Saquemos de 10.000 bloques en línea recta para poder conectar mi base al mundo exterior en mi mundo hardcore Y créeme que los conté, jajaja Pero claramente no los dejé así, y esto me sirvió mucho para futuros proyectos Pero si quieres ver todo esto, te recomiendo quedarte hasta el final de este video Genial, bueno lo que vamos a hacer ahora pues son los caminos que van directamente hacia afuera de mi territorio Ya que obviamente para salir de acá prácticamente tengo que volar siempre Lo cual no es tan incómodo Pero si quiero transportar mobs hasta el interior de mi base, pues no lo puedo hacer volando O tal vez sí, a ver Vamos a hacer un experimento con esta rienda Y ahora lo vamos a hacer con esta abeja que se ofreció de voluntaria No creo que esto vaya a resultar bien, pero no, claramente no Así que como no puedo hacer esto, de igual forma también podría traer mobs a través del netherhoo Pero claramente este lugar es para los animales que están mucho más lejos Por lo cual si o si necesito hacer algunos caminos exteriores Así que vamos a comenzar con el primero que vaya directamente por acá, hacia afuera Ok, llegamos a esta cueva Y de hecho avancé mucho, tanto que no veo ni siquiera el final Las cuevas siempre van a ser un problema, claramente para este proyecto que quiero hacer Pero continuemos Y perfecto, por fin salí al exterior Vine bastante para llegar desde acá hasta el interior de mi base Y eso que es un túnel de tan solo dos bloques de altura Pero claramente ese túnel tenemos que hacerlo mucho más grande Por lo cual vamos a necesitar pues arena, la cual claramente no tengo Y pólvora, la cual claramente tengo bastante poca Porque siempre estoy corto de materiales Solo por curiosidad voy a colocar pues estos cofres de acá Y acá voy a colocar los materiales de los túneles que estoy construyendo Solo para ver cuántos saqué Pero claramente si quiero ampliar pues ese túnel Tengo que hacerlo con TNT Que sería de hecho lo más rápido Así que nos vamos a dirigir a la granja de pólvora Hay estos caminos de hielo, lo hice en streaming Si quieres ver algunos avances pequeños que hago en este mundo Pues anda a seguirme acá en Twitch Pero voy a tener que recolectar bastante pólvora para lo que quiero hacer Así que voy a estar un pequeño rato acá recolectando la pólvora Ok, veamos cuánto recolecté Ustedes se preguntarán qué hago mientras espero AFK en las granjas Pues ahora mismo lo que hice fue lavar mis zapatillas Hay que aprovechar estos momentos Veamos, pues sí recolecté una buena cantidad ¿Por qué hay un hilo? ¿Acaso aparecieron algunas arañas? Si es así tendré que arreglar eso en algún futuro Entonces ahora que tenemos la pólvora Lo que necesitamos ahora es arena ¿Y dónde es que consigo toda la arena? Pues acá en el desierto En este desierto sí que he sacado un montón de arena Y claramente voy a sacar más Un esqueleto con araña Podría servir para mi colección La cual todavía no hago Pero mi colección del futuro Lo atraemos hacia acá Esperen, ¿y la araña? Ok, creo que murió Saquemos un poco más de arena y nos vamos de acá Ok, lo que hice ahora pues Fue rellenar casi dos churkers Completos de arena ¿Y por qué tanto? Pues para no tener que volver acá en un muy buen rato Así me aseguro de una Y ahora que me doy cuenta Mi pobre pala Sí que quedó bastante dañada Así que comenzamos a armar las TNT Perfecto, me alcanzó para esto Realmente no es tanto Pero espero me alcance al menos para el primer túnel Llegamos acá a la salida Y comenzaremos a colocar la TNT Y perfecto Me sobraron tan solo seis dinamitas Pero ya está todo el camino cubierto Así que Vamos a comenzar Hay que seguir el rastro de destrucción Y perfecto Pues sí que resultó bastante bien Me aligeró bastante el trabajo Así que ¿qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues intentar decorar esa salida Para que así se vea mucho mejor Ya que el túnel está Pero hay que hacerlo más bonito También aprovechamos de sacar todos los materiales Que me dejó esta cueva Ya que es siempre bueno tenerlos a mano Y ya con eso de hecho llenamos Y también ya comenzamos a rellenar otro Así que voy a sacar mucho material de este proyecto Entonces para comenzar a armar este camino Voy a necesitar un montón de hielo Lo bueno es que tengo bastante Por acá hay un poco más Y este lo vamos a comenzar a colocar Pues por este camino Muy bien, avancé muchísimo De hecho me faltó llegar hasta ahí Y al final del túnel casi no lo veo Y claramente me falta mucho más Pero al menos ya puedo seguir derecho Por este camino De forma bastante rápida Pero tengo que ver la forma De conseguir mucho más hielo Y también claramente mejorar las paredes Con decoraciones mucho más bonitas De hecho creo que podría ser eso Tan solo examino Pues sí, tengo bastante de estos bloques Los transformo todo en ladrillos de piedra Y comienzo a construir esto Y ok, pues estoy avanzando Colocando algunos bloques Los cuales claramente me faltaron Pero al menos he ido avanzando En serio no sé que se me pasa por la cabeza Para querer hacer esto Y claramente todavía me falta mucho más Y este recién es el primer túnel Así que nos devolvemos rápidamente Sacamos obviamente más piedra O al menos la que me queda Para así seguir rellenando todo esto Y como me faltan pues materiales Voy a tener que cocinar un poco de piedra La cual tengo justo acá Sacamos un poco de lava Y así comenzamos a quemar toda la piedra Me encanta ver a los hornos funcionar También voy a tener que conseguir Pues obviamente mucho más hielo compacto Ya que mi idea es hacer todo este camino con hielo Porque es mucho más fácil pasar de esta forma Pero al menos en verdad Sí que he rellenado bastante Por lo cual estoy confiado De que esto va a resultar bien Espero También quedó todo este lado Bueno, bastante destruido Así que lo voy a arreglar un poco Sacamos un poquito de tierra Y lo vamos rellenando Y perfecto Reviso si se ha quemado suficiente piedra Pues hay bastante Y obviamente la convertimos en ladrillo de piedra Para seguir decorando este lugar También debería sacar el techo Aunque no sé si sea tan buena idea Así que primero voy a rellenar las paredes Ok, lo avancé bastante Esta parte la dejo así Ya que son buenas grietas Que puedo decorar un poco Para que quede más bonito Me falta un poco más acá Y también tengo que iluminar mejor No solamente con antorchas Porque las antorchas, bueno No quedan tan bonitas Así que también tendría que ir a buscar Linternas marinas Para obviamente mejorar la decoración Lo bueno es que mientras voy colocando bloques Esto se sigue quemando Perfecto Así queda muy bien Y de esta forma puedo andar bastante rápido Sin chocar contra las paredes Pero claramente lo que me falta también Es más hielo compacto Y las linternas que tengo que ir a sacar Vamos primero por el hielo Nos lanzamos por acá Y justo acá encima de estas montañas Pues tengo un montón Así que bueno Comenzamos a sacar todo este hielo Ok, se aquí bastante hielo Pero tengo que reparar este pico Si quiero seguir avanzando Lo bueno es que tengo pues Un montón de hielo también Así que nos devolvemos a la base Descansamos un poco Saludamos al destructor de mundos Hola Y ahora tenemos que dirigirnos pues A la granja de guardianes Para así poder conseguir Las linternas marinas que necesito Y tan solo tengo que colocarme En esta parte de acá Y quedarme un rato de FK Para que aparezcan los guardianes abajo Así que tengo que simplemente esperar Ok En verdad estuve un muy buen rato acá Así que volvamos a la base Nos metemos en la netherhub Y nos vamos directamente Pues a este lugar En donde se recolectan Las linternas marinas Lo cual Bueno Se recolectaron bastantes Así que tomamos los materiales Y claramente los comenzamos a unir Y lo bueno es que puedo tener Casi tres stacks de estas linternas Bastante eficiente Tomo también esta piedra Que está acá Y bueno Continuamos rellenando lo que falta Y lo compacto listo Linternas colocadas Pero antes de sacar esta piedra Que estaba justo acá encima del techo Voy a aprovechar de recolectar Algunos materiales Y una de esas que sé que me va a hacer falta Es obviamente la pólvora Nos quedamos acá un buen rato Ok Estuve un muy buen rato acá Para en serio recolectar Un montón de pólvora De hecho creo que caeran Un montón de creepers ahora Y pues sí que se recolectó bastante Lo cual es mejor Porque así Lo vuelvo hacia acá Lo otro que también tengo que hacer Si o si Pues es venir para acá A reparar mis armas y herramientas Lo cual realmente No debería tomarme tanto tiempo Ya que acá se obtiene Mucha experiencia Muy rápidamente Y así el pico que estaba Completamente gastado Pues ahora está Completamente reparado Bastante conveniente Así que ya Con todos estos materiales recolectados Pues claramente Puedo continuar acá Perfecto Saqué toda la piedra de arriba Y lo bueno es que lo hice Con el pico con un toque de seda Así que me quedé Con toda la piedra tal cual De esta forma Puedo tomar la cortadora de piedra Hacer un montón de escaleras Y también de losas De este mismo material Para así comenzar a colocarlas Pues acá Ok realmente este túnel Ya está listo Y de hecho Es bastante genial Pasar por acá Porque puedo pasar rápidamente De un extremo a otro El problema es Cuando llegamos acá Que claramente acá No hay camino Pero lo solucionamos rápido Y bueno Así hacemos un pequeño puente Bastante normal Además también lo que hice Bueno Fue que en estas partes Donde hay aberturas Coloqué algunas barandas Hice esto acá Y también acá Eso le da un aspecto Un poco más natural A no ser que venga un zombie Claro Ah pero de todas formas No puede pasar Pobrecito Así que el primer túnel Pues está listo Y es bastante largo Pero lo podemos cruzar Rápidamente Muy rápidamente ¿Qué viene ahora? Pues hacer otro más Ya que esta salida Pues me da a esa dirección De allá Y ahora quiero hacer Una salida hacia allá En serio Si que me gusta Complicarme las cosas Así que nos vamos Derecho por acá Y comenzamos a hacer Pues la salida No 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 Cae justo en un túnel Muy grande Vamos a iluminar Un poco este sector De acá Para que no aparezcan Tantos mobs Matamos a los que están acá Perfecto Todo iluminado Así no tenemos Tantos problemas Con monstruos Y perfecto Por fin salí al exterior Este camino Pensé que iba a ser Un poco más corto Pero no Es bastante largo Pero al menos Ahora que tengo Todo el túnel listo Claramente tengo que ocupar La TNT Para ampliarlo Así que tomamos Toda la polvora Que tengo Junto con toda La arena Que está acá Que es bastante Por suerte Y así hacemos Pues un montón De TNT Y ya con todo Este TNT Pues volvemos A hacer lo mismo Perfecto Y obviamente Explotamos todo De nuevo Hermoso Si que es bello Explotar todo Con la TNT Vamos emparejando Rápidamente todo Voy guardando los cofres También las cosas Que fui recolectando Y también voy a aprovechar De ir colocando El hielo compacto Enseguida Perfecto Fue bastante rápido Colocar todo el hielo Ya que obviamente Como hice la otra Ya tengo más o menos La costumbre Así que continuamos Con las paredes Genial Nuevamente lo hice Bastante rápido Y obviamente Lo que tenemos que colocar Ahora pues son las paredes Lo cual vamos a hacer Rápidamente también Y ahora que están Las paredes listas Pues claramente Tenemos que comenzar A iluminar todo Porque está bastante oscuro Y genial Quedó todo Completamente iluminado Y tan solo Falta el último toque Que claramente Es Pues el techo Y perfecto El segundo túnel Está prácticamente Listo Al menos por el interior Pues ya está Completamente decorado Tan solo Tengo que decorar Un poco Pues la salida Que está destruida Y obviamente La entrada Para eso voy a ocupar Los mismos materiales Que saqué de las cuevas Que de hecho Si los veo Son bastantes Perfecto Algo así Y la parte de acá También Perfecto Una entrada Pues bastante humilde Con esto Ya tengo la segunda entrada Pues completamente lista Teniendo pues Dos accesos directos A la base De esta forma Pues puedo ir a buscar Animales por fuera Y traerlos fácilmente Por estos accesos Probablemente Haga uno más Hacia acá Que vaya directamente Hacia afuera Pero eso a lo mejor Lo hago en streaming Obviamente en mi canal De Twitch Pero claramente Con estos accesos Que tengo ahora Pues es más Que suficiente Ya que por acá Puedo entrar Varios animales Que quiera Y en algún futuro Hacer algunas granjas De animales Porque tengo granja De todo Menos de animales Por lo cual Si te gustó este video No olvides dar un like Y suscribirte a este canal Te dejo con este otro video Para que no te aburras Y este de acá Que es bastante bueno Dale presión A alguno de estos dos videos Antes que termine Y si llegaste hasta acá Pues comenta A carbón Para ver que llegaste Hasta el final del video